Y los felinos de la cumbia Es el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Que llegó en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? El internacional Felipe Abad Y los felinos de la cumbia Es el cariño que te regalé Me lo devuelve Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!